¡Suscríbete! El 360 Y ahora lo podemos jugar en el Xbox One Eso está súper chingón Es lo que me latió un buen de este juego Bueno, vamos a empezar a jugar En single player En un jugador Vamos a jugar solamente Los 5 niveles de USA Y ya después me he hecho las otras Los otros Mapas, no sé cómo se llama Bueno, vamos a empezar con este primero Que es ¿Quién sabe? Es que mi inglés está de la chingada, ya les había dicho Vamos a empezar a ver qué tal Que está Sencillamente Está sencillo este pinche juego Hay que agarrar la onda Y como ya ven En la parte superior derecha Encontrarán mi mejor tiempo Que son 32 segundos Imagínate Es que le tienes que agarrar la onda Es un juego súper sencillo, pero le tienes que agarrar la onda Tienes que estar a las vivas porque si está cabrón Vean Tienes que saber En qué momento saltar Correr Está chistoso Se lo recomiendo un buen Hoy voy a llegar No mames Rompí mi récord de 32 segundos A 31 segundos Ah huevo Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería hacer Bueno, me salí de pura cagada La neta No sé Este Bueno Vamos a seguirle Vamos a ver qué tal nos van los siguientes Este Cuatro Cuatro Plataformas A ver qué tal Qué tal si todavía tengo Ese toque O todavía Ya se me fue Vamos Ahí empezamos bien Boom Salto A ver Vamos Salto Otra 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 Sí Vamos bien De tiempo vamos bien Más o menos No sé Ah vale verga Ahí ya me atoré Ahí ya perdí valiosos segundos Bueno vamos a ver Si todavía puedo llegar en primer lugar Con que no me caiga Está todo bien Y Uf Casi vieron Casi me caigo Cabrón Ahí Ahí sí está medio complicado Bueno no tanto Vamos a que agarré la onda Este pendejo Salta bien Bien Vamos agáchate No Ay Casi la caigo Bien llegó al otro lado Vamos a ver Aquí no me puedo Creo que agachar Puta madre No la tené Uy Uf Huevo Se pasé Este pendejo Oh Puta madre Es lo que no quería chingada Ah Ya perdí un putero de tiempo Tengan por seguro que no 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 rompo mi récord Voy a hacer más de un minuto Si ya hice más de un minuto No mames Como un minuto 15 No un minuto 5 Ah un minuto 3 Bueno Nada más que hice un putero de tiempo Llegué en primer lugar Bueno Llegué en primer lugar Pero el tiempo No me gustó nada El mejor tiempo Es de 49 segundos Imagínense Hice mucho más No sé cuánto tiempo Ya ni me acuerdo Jeje Puta me moriré Que me cargo Desde la chingada Jingle Jim Yenix Quién sabe Inhix Yenix Quién sabe Vamos a empezar Vamos a ver Qué tal Nos va aquí Saltamos Ahora nos pone Como que Subi y baja Subimos Creo que no fue La mejor opción Vamos Fumbo abajo Sube Eso es todo No 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 Qué pendejo Vale p... No chingada Pero Ah Lo aquí me ator Como pendejo Vale madre Vamos Eso es todo Saltamos Luchamos Uff Apenas Huevos Llegamos del otro lado Aquí me caga Que haga eso Que agarre la maldita cuerda Aquí saltamos Nos agachamos No le seguimos Saltamos Uff Llegué Me cagué Cabrón Uff Pelaron Viste Vieron 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 Si les está gustando Este tipo de gameplay Este Si les gusta Y quieren ver Los demás Este Niveles Por favor Suscríbanse Voy a estar subiendo Este seguido Ya que Es de los que más Me ha gustado De arcade O arcade Como le guste decirle Suscríbanse Es gratis Este día es gratis Lo voy a poner Como gratis Vamos a jugar Salta Uff Verga No mames Apenas agarró Ahora si que se agarró De la puntita Digo Este Sigamos Bueno Acá vamos En Primer lugar Bueno El chiste de llegar En primero En los primeros Tres Bueno a ver Que tal Hice uno nueve Mejor tiempo Es de cincuenta y siete Segundos De entre mis amigos Hay el mejor Ahí se las encargo Si tienen un mejor tiempo Que el mío Se los Me gustaría que me lo escribieran En los comentarios No se me escriban No se Este Escribanme Yo en el nivel uno En el Mapa de Estados Unidos En el nivel tal Tengo Tantos 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 récords Ahí me escriban Ya yo después Los agrego Y jugamos juntos Para ver que tal Vamos a jugar Este tercero Creo que es el tercero Creo que si Vamos a jugar El trampolín Salto No le atendió El primero Bueno vamos A huevo Si llegué Apenas Vamos A su bivaje Bueno yo les digo A su bivaje No sé Puta madre ¿Por qué me chingado Mató? Ah no fue la mejor opción Creo Bien Y entonces Si llegamos A huevo Salto Salto Vamos Agáchate Y Uy Si dice a huevo Si como Llegué Vamos aquí Vamos Y otra vez Y otra vez Ay Tienes que me aplastas De cabrón No voy a esperar Eso es todo Pasamos muy bien Llevamos un buen ritmo Llevamos un buen tiempo Aquí Es que si luego Me cuesta trabajo Medirle Porque vean Arriba y abajo Hay que medirle bien Ahí está Y Vamos a ver Si no nos dan A huevo Chingada Suerte Vale Otra vez Bueno no nos atrasaron Tanto Tanto A huevo Si Pasamos En este nivel Llevamos el primero Puta hicimos Puta madre Como Un más tiempo Un minuto Ocho Cuando yo hago 58 segundos Cabrón Vamos a empezar Aquí Es de las más difíciles Creo que es el último nivel Es el último nivel Eso es todo Quitamos Corre Boom Boom bitch Ah no Corre Salto Puta madre Ya perdí un chingo de tiempo Ahí cabrón Chingos de tiempo Perdí Salto Uff 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 Ese siempre me cuesta mucho trabajo Puta madre No puedo agarrarle para abajo Aaaaaaah Ya me mami Ya Ay que su puta madre Me caga que haga eso Que pierda chinga de tiempo en lugares donde no tengo que perder tiempo Vamos a empezar aquí Eso es todo Salta Llego Hasta el otro lado papá A huevo Corre 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 Uy No mames Como dice quien sabe Pero salí volando Cabrón Vamos a jugar Sube Salta Trampolín Juego Apenas llegué cabrón Vamos a subir y baja Agarramos Cuerda Apenas la agarramos cabrón Ay ya va a acabar el video Ay ya va a acabar el video Ya va a acabar el gameplay Bueno este Este si este gameplay Porque primero van a ser los primeros 5 de cada Cada gameplay de este Van a ser los primeros 5 cabrón Bueno ya vamos a acabar Espero que les haya gustado el video Ya saben que se fue así Le pueden dar like Aaaaaaah Puta madre Hablé mucho Mucho antes Bueno de una vez se los digo No Ya saben que si les está gustando el video Le pueden dar like Agrega a los favoritos Suscribirse y divertirse Voy a estar subiendo videos cada Cada rato Manténganse A este Atentos A huevo No Ay ya quiero llorar wey Díganle su madre Bueno no hay pedo Voy a estar subiendo videos Constantemente Pueden checarle en mi canal Que estoy activo La mayor parte del tiempo Estoy activo en mi canal No soy de los que Este No soy de los que Dicen que tiene su canal Y no suben Madres cabrón Yo si Yo si subo este video No se De 5 minutos Dependiendo Dependiendo de la ocasión Este bueno Epic win Epic fails De lo que sea De todo un poco Bueno espero que les haya gustado el video Ya saben que si fue así Le pueden dar like Agregarlo Suscribirse Y divertirse Recuerden que yo soy Omega Buenas tardes Buenas noches Buenas días Bye No olvides suscribirte Por favor Lo que sea No olvides suscribirte Música BEST